El presidente de la Asociación Oaxaqueña de Taekwondo, Manuel Contreras Melchor, habló sobre la excelente respuesta que tuvo el cuarto torneo Guelaguetza 2016. Es el cuarto evento que hacemos con este bloque Guelaguetza, el lunes del cerro, que vemos en coordinación con la SECUDE. Y como vemos ahorita, pues sí, tenemos gran afluencia de competidores. Tenemos entre 950 mil competidores de todo el estado y todas las regiones. Entonces nos da a entender que el taekwondo, independientemente de que se haya unido y que la mayoría de las escuelas están dentro del deporte federado, pues nos ayuda porque esto también reúne a todos los atletas de taekwondo y al mismo tiempo nos sirve para fogearnos. Y esto nos arroja un resultado de elevar el nivel técnico competitivo para competencias posteriores. Por otro lado, Manuel Contreras también habló del buen trabajo que se ha hecho en esta disciplina que ha tenido una gran actuación a nivel nacional en este 2016. Pues estuvimos en Tijuana primero, en el Nacional Juvenil, en el cual quedamos en el cuartosciado lugar a nivel nacional de 34 entidades deportivas. Tuvimos tres medallas, una de plata y dos de bronce. Luego nos fuimos en Querétaro, en el Infantil y Juvenil de la Olimpiada, y ahí quedamos a nivel nacional en quinto lugar. Fue un resultado histórico, ya que nunca se había dado ni a nivel nacional ni a nivel estatal, por obvio. Entonces, estamos muy contentos. Tuvimos siete medallas de bronce, seis fueron de formas, una de combate. Siete de bronce, pero dos de combate, dos de formas, cinco de combate y siete de oro. Seis de formas y una de combate. Entonces, la verdad, eso nos arrojó en ese lugar. Le digo, primera vez dejamos a entidades como Ciudad de México, incluso Chiapas ha pasado tarde nosotros, Jalisco después nos remontó y quedamos en quinto lugar. Para culminar, el presidente de la Asociación Oaxaqueña de Taekwondo, nos dijo qué es lo que viene para esta disciplina en los próximos meses. En este mes, el 27 de agosto de este mes, en el gimnasio de la URSE, vamos a tener el selectivo estatal junior, donde sacamos un representativo para una competencia fundamental que va a ser en noviembre, que es el nacional junior, donde saca una selección o preselección de la Federación Mexicana de Taekwondo para mirar a otros eventos internacionales. Más o menos, ¿de cuántos oaxaqueños estamos hablando que podrían integrar en esta selección? Pues generalmente son los juveniles, estamos hablando de unos 60 competidores, aproximadamente, que representarían siendo puro primer lugar. Obviamente, a veces van a segundo lugar, entonces se incrementa la delegación. Que se acerque cualquier escuela, siempre y cuando la escuela esté debidamente registrada ante la Asociación Oaxaqueña de Taekwondo y por ende a la Federación Mexicana de Taekwondo para que le puedan servir, brindar un buen servicio y obviamente los grados que se otorguen sean reconocidos a nivel estatal y nacional. Con imágenes, Labán Lucrecio informó para MDM Deportes, Pablo Vázquez.